Estúpido Moe, no me avisó que estaba una flor en la basura. Oh, voy a casa rápido. Tomo mis herramientas de tortura, mi cerveza, busco el sillón con mis ojitos y veo el programa. Esta semana, Aziz Caramel, en el especial, presentando nueva formación y nuevos temas. Además, Astromelia en el Festival Viva Rital en Centro Cultural de la Imaginería. También, Traypod, el nuevo espacio de gaming, con todas las novedades. Un nuevo capítulo de Nuevas Hojas, con la conducción de Quito Minore. Nos visita Daniel Chao, el genial y joven escritor, contándonos un poco sobre su obra. Una flor en la basura, el programa que llegó para quedarse.